El Guerrero Girajaras, ubicada en la comunidad La Madera, acá en el municipio Nirgua, unas tierras recuperadas por el gobierno nacional, 376 hectáreas, anteriormente conocidas como la Hacienda Las Carolinas. En esta oportunidad nos acompaña el ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, Juan Carlos Loyos, quien viene a realizar una inspección por las diferentes áreas de producción de esta empresa socialista, en específico, pues la producción del café orgánico. Bueno, efectivamente, acá nos encontramos en tierras recuperadas por la Revolución Bolivariana. Acá nos acompaña José Gregorio, José Rodríguez, compañero trabajador que ha estado acá. El antiguo Hacienda Las Carolinas, esa Hacienda producto de lo que fue ese mal pasado, del atrocinio, del robo, de todo lo que significó lo malo para nuestra Venezuela, que hoy estamos presentándole a todo el país. Buenas tardes, Venezuela. Hoy, ahora, acá, nos presentamos desde la Unidad de Propiedad Social, Guerrero de Girajara. Aquí estamos llevando a cabo un trabajo bien hermoso. Estamos en la cosecha del café. Efectivamente, ha comenzado nuestro año caficultor, el año cafetalero y hemos estado trabajando. Aquí hay tres hectáreas para que el pueblo venezolano nos conozca. 376 hectáreas. Cuando la Revolución, cuando el gobierno bolivariano, cuando el comandante presidente ordenó la recuperación de este latifundio, llegamos acá. Conseguimos una cantidad de animales que se encontraban en condiciones de enfermo, con mastitis crónica en muchos casos. Conseguimos una siembra de café totalmente abandonada, que además, con presencia fuerte de la broca, una infección terrible que puede contaminar ámbitos a los alrededores. En fin, encontramos lo que es la podredumbre de la burguesía, en este caso, esta burguesía parasitaria, que de una forma u otra vino acá, desarrolló estas tierras, las trabajó, la dejó perder completamente, y miles de venezolanos pasaban día a día por la autopista acá, por todo el frente de Nirgua, de toda esta población de Yaracuy. La encontramos en el estado de Yaracuy, observando lo que era el fruto de este latifundio. Hoy eso ha cambiado. Estamos acá en la primera descosecha de café, ya después de un tratamiento. Y bueno, José, aquí a Venezuela, coméntale lo que hemos estado hablando y conversando. Buenas tardes, yo soy José Gregorio Rodríguez, antiguo trabajador de lo que era la Hacienda La Carolina, y efectivamente, como dice el ministro, nos encontramos hoy ya haciendo nuestra primera cosecha de café, la cual nosotros venimos recuperando con mucho esfuerzo, porque no tenemos a lo mejor los implementos adecuados, pero sí lo venimos haciendo con mucho cariño, es mi persona, mi compañero, y el apoyo de la Fundación Seara, que nos ha apoyado en todo. O sea, la ilusión de nosotros es llevar este café al viceabasto, para que así el pueblo venezolano lo pueda adquirir a muy bajo precio, que antes era imposible, porque un kilo de café valía a 100 bolívares, y para que disfrute del pueblo. José, tú me explicabas ahorita la enfermedad de la broca, el mal estado en que se encontraba este cultivo. José fue trabajador de 14 años en ese antiguo latifundio de Las Carolinas. Por cierto, José ahorita nos comentaba, en el marco de esta pobredumbre, cómo después de 14 años que dedicó su vida a trabajar con esfuerzo, junto con otros compatriotas, bueno, resulta ser que le negaron algo, un derecho fundamental de todo trabajador, como son sus prestaciones sociales, como su reivindicación, pero ya le dije, camarada José, que en el marco de la revolución y la orden del comandante presidente, es reivindicar a todos nuestros trabajadores. Pero coméntale cómo habíamos encontrado el cultivo, en qué estado se encontraba acá. Bueno, el cultivo lo encontramos en un estado totalmente deplorable. De verdad, las plantaciones estaban muy caídas, no había producción. Nosotros con el esfuerzo de este año, desmalezando, cuidando la plantación, con lo que tenemos a la mano, hemos logrado tener esta cosecha, pues, la que aspiramos para el próximo año, duplicarla. Pues, por supuesto, ya les dije que el café es un producto que lo sacamos de acá, lo llevamos a nuestra torrefactora, donde tenemos todo hasta convertirlo en café molido, que es el que vamos a llevar al viceabasto para el consumo. Mire, aprovechemos además de decirle al pueblo que está en la ciudad, este es el café, el origen del café, que después llega a cada uno de nuestros hogares. Y como señalaba recientemente el comandante presidente, en regreso de la gran gira, exitosa gira para todo el país, Venezuela rumbo a ser una potencia de nuevo en café, como lo fue hace mucho tiempo. Este año estamos aspirando que la producción de café llegue a unos 83 mil toneladas. Pero además, José, vamos a hablarle a la gente cómo se descosecha. Ya tenemos al diputado Braulio, diputado Capel, aquí acompañándonos, haciendo la tarea. Bueno, los diputados de la revolución y cosechando. Bueno, enséñanos la técnica manual, porque esto es muy importante para ver cómo se descosecha el café y las prácticas de manejo agronómico adecuado. El café, nosotros o algunas personas, antes acostumbramos lo que llamamos ordeñar la mata, que era traerlo todo hasta acá y echar el fruto en el tobo. Nosotros lo estamos haciendo de la manera correcta, que es granearlo, donde arrancamos el fruto maduro y el seco, y dejamos este café, que es un café verde, que si lo llevamos a la máquina, lo que hacemos es perderlo, porque la máquina lo que hace es que lo tritura, más no lo desbabuya como debe ser. Esto nos obliga a una segunda recolección. Cuando esté madura, dentro de un mes, mes y medio, nosotros volvemos atrás y recolectamos el café que dejamos en la mata. Este es el café verde que vamos a dejar en la mata para después venir la descosecha. Exactamente, ahí lo tenemos. Y dejamos este grano, que es verde. Este grano es verde. Si nosotros lo llevamos así, con este tamaño, ese grano lo perdemos, porque la máquina lo que hace es pasarlo entero y él se pierde. No va a realidad a alargar la concha y no lo vamos a poder secar, porque si lo perdemos, va para la basura. Fíjate, hay que insistir, José, y de nuevo la información a todos los compatriotas que nos están viendo. El tema del latifundio. Estas eran tierras, recuerdan, que hace en abril de este año vinimos, se aplicó la medida de rescate ya para mayo, y estas eran zonas que estaban, además, totalmente enmalezadas. Además, con la presencia de la broca, que es un pequeño insecto que termina contaminando y dañando cada uno de este granito de café, se comenzó a hacer un trabajo por parte de servidores públicos de la Revolución Bolivariana, de recuperación, de evidenciar. En el caso de los animales, ahí se recuperaron 261 animales que hoy están libres de enfermedades. Hemos tenido 29 nacimientos, como una muestra clara de lo que significa el poder, la reivindicación de la Revolución Bolivariana. Pero además, en este caso, estamos cosechando el café. Se recuperó una pequeña torrefactora, José, que había estado así funcionando hace mucho tiempo, que ahora vamos a llevarnos para allá para que evidencien cómo se lleva a cabo gran parte de este ciclo. Y finalmente, el producto que va a llegar a todos los venezolanos. Ahora los venezolanos que están pasando por acá alrededor de la autopista, que están yendo vía Nirwa o vía Bejuma, ahora no tienen que pegarse a la reja y tener miedo que les va a salir alguien a sacarlos. No. Ahora la unidad de propiedad social, la unidad de propiedad social en manos del gobierno bolivariano, la unidad de propiedad social Girajara, Guerrero Girajara, va a responder a todos los necesarios.